buenos días en este lunes muy especial en lo cual jesús nos habla del signo de jonás qué es esto el signo de jonás pero empezamos por cantar espero en ti fuente de la vida espero en ti fuente de la vida espero en ti fuente del amor porque todo lo puede transformar eso se puede leer entre las líneas en este evangelio jesús pide nuestra fe pide nuestra esperanza escucha lo que dices en su evangelio esta es una generación malvada pide un signo y no le será dado otro que el de jonás así como jonás fue un signo para los ninivitas también el hijo del hombre lo será para esta generación de quien está hablando jesús de la generación pasada de los hebreos creo que no jesús nos está hablando a nosotros esta generación pide un signo y no le será dado otro signo que el signo de jonás eso quiere decir el signo del hijo del hombre de la muerte y de la resurrección del hijo del hombre de jesús se cargó con su cruz cargó con nuestro pecado nuestro sufrimiento nuestras limitades nuestros miedos todo venció a la muerte y pasó en la vida eterna pasó y llegó a la resurrección eso es para nosotros todo eso es nuestro signo pero por qué generación malvada porque nosotros no sé si si piensas lo mismo pero siempre estamos pidiendo pruebas pruebas científicas pruebas materiales queremos cosas firmes queremos también pruebas que van con nuestro nuestras creencias no si las pruebas no confirman nuestras creencias no la aceptamos tenemos un corazón cerrado muchas veces tenemos el corazón como un hombre un hombre que tiene una mujer una esposa y la esposa le da todos los signos de amor que pueda todas las pruebas amor presencia atenciones siempre con mucha mucho cariño bueno todo todo lo hace todo para su esposo y su esposo no recibe nada siempre está dudando del amor de su esposa por los celos que están en su corazón él no puede ver el amor porque tiene el corazón cerrado son muy numerosas las cosas que nos impiden ver ver bien yo tengo aquí lentes lentes oscuras cuando tengo en mi corazón celos envidia o miedos también egoísmo sufrimiento también el sufrimiento puede hacer esto me pongo lentes oscuras y no veo muy bien no puedo ver más allá de mi cerrado de mi cerrado de mi cierre del corazón no puedo ver más allá de lo que puedo tocar aquí aquí alrededor de mí me vuelvo ciega pero jesús me invita a quitarme los lentes solo para ver para ver más allá del material del inmediato para ver más allá con la vista del corazón con la vista de la fe la mirada de fe eso me pide jesús esta mirada que me ayuda a ver la acción de jesús la acción de dios en mi vida y en la vida del mundo y jesús me invita a ver que en el mundo cierto que hay muchas muertes hay mucho sufrimiento el mal existe la verdad jesús no cargo para la nada no cargo con nuestra cruz jesús no cargo con nuestro pecado y nuestra muerte no eso existe pero no hay que olvidar que el signo es la resurrección jesús salió de la muerte victorioso la victoria de jesús y esa victoria es para mí es para ti es para todos nosotros es para nuestro mundo eso es el signo y jesús en especial a ti y a mí nos pide ser testigos ser signos de la muerte resurrección de jesús como cuando tengo un sufrimiento cuando tengo una cosa mala que me pasa cuando tengo una una enfermedad una dificultad una muerte si me quedo con jesús luchando por la vida en este acontecimiento si dejo a jesús vencer darme la vida en este acontecimiento yo voy a salir en una resurrección y eso es un testimonio muy fuerte El signo de Jonás, el signo de la victoria de Jesús Pero a veces cuando tengo una cosa muy difícil para pasar No puedo, tengo que contar con la ayuda de mis hermanos cristianos Y la primera es la Virgen María María que se quedó de pie junto a la cruz María que se quedó el sábado santo con tanta esperanza Y María que estaba a la resurrección María que se quedó junto a todos los apóstoles esperando Pentecostés María está con nosotros Cuando es demasiado difícil yo tengo que dar la mano a María Contar con ella Pero también contar con mis hermanos cristianos Y cuando encuentro un hermano que no puede más No tiene más fe ni esperanza porque el dolor es muy grande Yo tengo que no pesar sobre su cruz Sino ponerme de pie junto a su cruz Firme con María en la esperanza de la victoria de Jesús Yo soy su apoyo en la fe Eso es, ser signo de esperanza Signo de la muerte y resurrección de Jesús por ahora en nuestro mundo Es el llamado de Jesús para cada uno de nosotros Para ti, para mí, para nosotros juntos Para nuestra iglesia Así que para vivir esto, para hacer signo Hay que encontrarse con Jesús Hay que agarrar a Jesús Mirarlo, contemplarlo y tenerlo muy profundo adentro Así que si quieres, nos vamos a encontrarnos con Jesús En el Santísimo Sacramento Es importante quedarse unos minutos Quizás para darle un acontecimiento muy difícil O para hablarle de un compañero, de una compañera, de un esposo, un amigo, un familiar Que necesita para juntarnos a María en la esperanza Confía en mí En el silencio vengo hacia ti Mi corazón abro por ti Confía en mí Oh Jesús, oculto en el pan Oh Jesús, tesoro de humildad Oh Jesús, de ti yo tengo sed Aumenta en mí la fe Confía en mí En el silencio vengo hacia ti Mi corazón abro por ti Confía en mí Confía en mí Confía en mí Confía en mí En el silencio vengo hacia ti Mi corazón abro por ti Confía en mí No Àżej Conocer Conocer Gracias.